El eucalipto es una planta con propiedades expectorantes y antivirales, lo que la convierte en una opción natural útil para el tratamiento de la bronquitis. La bronquitis es una inflamación de las vías respiratorias que puede ser causada por una infección viral o bacteriana. Los síntomas comunes incluyen tos, dolor en el pecho, fatiga y dificultad para respirar. El eucalipto se puede utilizar de diferentes formas para tratar la bronquitis. Una opción es inhalar el vapor de eucalipto. Para hacerlo, puedes añadir algunas gotas de aceite esencial de eucalipto a un recipiente con agua caliente y respirar el vapor durante 10 a 15 minutos, cubriendo la cabeza con una toalla. También se puede hacer una infusión de hojas de eucalipto y beberla. Para hacerla, pon a hervir una taza de agua y añade dos cucharadas de hojas de eucalipto secas. Deja que la infusión repose durante 10 a 15 minutos y luego cuela. Se puede beber hasta tres tazas al día. Es importante tener en cuenta que el tratamiento con eucalipto debe ser supervisado por un profesional de la salud, especialmente si se están tomando otros medicamentos o si se padece alguna enfermedad crónica. Además, no se recomienda su uso en niños pequeños o mujeres embarazadas sin consultar a un médico. Gracias por ver el video.